La ruta de hoy será desde Valdivia a Corral por Tierra, siguiendo la ruta 206. Desde el inicio, la ruta entra en un bosque mezcla nativo y mezcla exótico, a ratos asfalto, pero en su mayoría es de tierra. Valdivia a Corral por Tierra Corral por Tierra Corral por Tierra ¡Gracias! ¡Gracias! barralas de contención y soltado las tablas del suelo ¡Gracias! 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 Y finalmente llegamos a Corral y luego nos devolveríamos por un ferry directo a Niebla que es la ciudad que se encuentra al frente de Corral cruzando el río Baldini Y bueno, Corral es muy conocida por tener o poseer una de las tres fortificaciones de los españoles más importantes durante la época de la Colón la cual fue tomada por el ejército chileno en manos de Tomás Corral en los años 1830 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!